¿Qué es la urgencia neurológica? Esta oportunidad estamos comenzando con un curso de urgencias neurológicas que se va a dictar en el auditorio del Hospital Central Ramón Carrillo. La idea es abarcar todos los temas principales de la urgencia neurológica. Hoy comenzaríamos con el tema de coma, pero vamos a abordar lo que es acebisquémico, acebemorrágico, paciente con mareo, parálisis faciales, debilidad aguda, entre otros. Siempre con la participación del servicio de neurología, el servicio de neurocirugía y el servicio de imágenes. La idea es hacer lo más integral posible el conocimiento de esta patología, enfocándolo no solamente desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista de las imágenes para poder elegir correctamente el método complementario correcto para cada tipo de paciente. La charla de hoy va a consistir, o por lo menos la primera parte, en la que yo voy a estar encargada de examen neurológico. Las consultas neurológicas, sobre todo en sala de guardia o los pacientes internados neurológicos o en consultorio son bastante frecuentes de ver. Entonces nos parece muy importante, más allá de la evaluación del especialista, que los médicos de guardia o los médicos de internación o de consultorio puedan tener por lo menos las ideas principales de cómo se realiza y en qué consiste un examen neurológico para poder hacer algunos diagnósticos o una correcta derivación al especialista. Esta es una capacitación que sirve para plantear y delimitar las metodologías de trabajo para hacer una capacitación y que todo el personal médico, básicamente, que incumbe a estos temas esté capacitado para resolver cualquier problema de área crítica y de urgencia, porque básicamente es un curso de urgencias neurológicas. A mí me toca desarrollar el tema del coma, como es una alteración del estado de conciencia, que si no se trata de forma precoz, inmediata y si no se toman ciertas medidas, puede tener un pronóstico fatal. Entonces es importante tener los lineamientos de actuación para que tengamos una terapéutica óptima y el paciente se pueda recuperar lo más pronto posible.